Namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy ok va campana seres divinos no voy a hacer preámbulo porque a veces hago mucho preámbulo y a veces no hago nada es extremista este canal si un día cuento mucho y un día no cuento nada así no los canso literal va campana seres divinos ok me dicen que saque los signos antes geminis cáncer acuario y capricornio no sé por qué me dijo eso va campana seres divinos no se asusten para los nuevos bienvenidos no se olviden de suscribirse en los dos canales está todo bajo la casita de descripción ahora sí moviendo las energías limpiando me de las lecturas que grabé antes va campana seres divinos va a campana no sé por qué me permití me dijeron que sacara estos signos primero nunca lo hago bueno bien mensajes para mis seres divinos por favor mensajes para mis seres divinos mensajes del más allá conocimientos señales bueno muy bien parece que no no está muy no va a saltar la energía un 5 de bastos un 8 de bastos y un ray de espadas a ver voy a dejarlos acá vamos a cambiar la lectura hoy en el día de hoy básicamente ahí tengo un conflicto mental en un proceso hay un conflicto en un proceso qué proceso clarifícame intenso hay un conflicto en el amor aquí wow acá hay un conflicto en el amor esta lectura va a basarse literal literal en el amor bien salieron dos cartas que casi que salieron solitas caballero de espadas reina de bastos una lucha intensa muy intensa una lucha intensa que te lleva a conectar con tu mundo emocional con tu intuición y con tu inconsciente acá hay como una lucha interna muy fuerte tengo el conflicto de primera energía dos energías más por favor clarifícame clarifícame el 5 clarifícame el 5 a mí los 5 de bastos los 5 de espada y los 5 me me dan tirria me ponen nerviosita y siempre me están saliendo acá hay un conflicto voy a sacar esto para allá porque me están molestando acá hay un conflicto en un momento en un movimiento que estás haciendo es como una no es una duda es más importante que una duda es como un conflicto de conocimiento tengo la carta de la fuerza la carta del mundo y la carta del ermitaño tres arcanos mayores para tener bastante para dar y repartir básicamente aquí tú tienes que cerrar un tiempo o poner o concluir algo que vienes hace mucho tiempo tratando de concluir pero tienes que antes de que nada entender que tienes que disfrutar el viaje o sea es como que no estás logrando disfrutar tu vida por alguna circunstancia y por una decisión que tienes que tomar estás en una actitud de defenderte de alguien o de algo de una actitud de conmigo no pueden y no van a poder no van a poder porque el coraje y la fuerza la tienes tú y tienes la capacidad de la capacidad de decir no de poner límites o la capacidad de encontrar el camino para buscar eso que tanto necesitas sí para sí hay algo de eso no sé por qué me hablan de trascender tus miedos miedos a qué clarifícame la carta de los amantes vamos a ver yo voy a preguntar muchos por qué acá sí por qué la carta de los amantes en la energía general salte ay qué lindo el sol reina de espadas y el tres de copas bien a ver ser divino es que tú estás en cuanto al amor como te dije yo antes estás como muy a la defensiva esto viene muy interesante porque hay mucha felicidad en este amor a pesar de que estás presentándote como una reina de espadas como que sabes hacia dónde vas y que no te interesa otra cuestión tú vas a mantenerte firme ahí la carta del mago la carta del mago la familia y la carta de la luna bien para algunos tiene que ver con algo familiar bueno aquí hay una persona que hay una persona que voy a investigar más a profundidad esto pero hay una persona que tú conoces muy bien por eso te veía tan a la defensiva ser divino claro apareces como reina de espada ahora te entiendo hay una persona aquí que no le gusta la vida que tienes está como en una sensación de de por qué por qué ella y yo no hay una persona que probablemente voy a investigar acá tengo la luna y la magia está en disposición o tiene ganas no sé si lo ha hecho pero tiene muchas ganas de complicarte la existencia esta persona nuevamente el 5 pero qué cosa con estos 5 esta persona yo me había dicho que no trasciende los miedos pero no eres tú que no trasciende tus miedos tú estás muy bien con el sol aquí yo a ti te veo muy brillante hay una persona que no soporta tu brillo hay una persona que está dentro de tu familia para muchos de ustedes es una persona que está en tu entorno puede ser amigos y es una persona que no clarifícame la carta del del ay del compromiso ya lo vi sí ya lo vi es una persona que ya que no tolera no tolera te tiene no tolera los obstáculos que esta persona tiene en los compromisos y a vos te va muy bien es como que tú tienes mucha suerte porque tienes la carta del coraje tienes coraje tienes valor tienes inteligencia eres una reina de espadas tienes el sol tienes la felicidad pero hay una persona aquí que está dale dale pegándote no sé si es chismes no sé si hay una persona que quisiera verte caer por eso este 5 de espadas en el conflicto en este momento y en este viaje vamos a investigar quién es esa persona quién es esa persona clarifícame quién es esa persona que se esconde esconde sus intenciones esa persona esconde sus intenciones seres divinos pero a ti no te va a afectar no te va a afectar tú tranquilo simplemente el tarot sí es una persona traicionera literal tres de espadas o que te traicionó en un compromiso en una promesa o te hizo mucho te lastimó mucho sí es como que me trabé es como que a partir de esta traición hubo un antes y un después en tu vida es que no lográs es como que todavía te cuesta digerir lo que te ha hecho o lo que te va a hacer acá ojo porque esto es una alerta y está muy a ver cómo te explico esta persona tiene mucha seguridad en sí mismo viene del pasado para muchos tiene mucha seguridad en sí mismo es una persona que ni siquiera si se preocupa en perderte o que te o que te afecte o sea no se preocupa es como que sabe que haga lo que haga esta persona tú siempre vas a estar ahí para ella sí porque tengo el tres de copas acá que tú siempre vas a estar para recibirlo recibirla y con amor y con respeto está muy convencida esta persona sí muy convencida no yo no te voy a decir al 100% que haya hecho magia en contra de ti pero la intención de esta persona es esa clarifícame por favor vamos a ver qué es lo que el tarot quiere qué es lo que el tarot quiere decirte a ti la carta del mundo dos de pentáculo la carta del armitaño clarifícame el armitaño por qué el armitaño bien a ti no te va a importar nada ser divino y me encanta no te va a afectar te va a resbalar mira esto tú estás en equilibrio con lo económico con lo que tú quieres y con el amor punto o sea si tú no te encuentras en equilibrio lo vas a estar porque tienes el coraje y la fuerza para tener ese equilibrio tú vas a caminar por otro sendero si esta persona no te va a poder tocar ni una pestaña pero sí que te odia bastante si hay como mucho esta persona pasa del amor al odio y bueno dicen que del amor al odio hay un paso es una persona que probablemente la conociste muy de joven o fue un primer amor o fue una persona del pasado que te observa mucho la carta de los amantes y no te olvida ser divino no te olvida y no te olvida mira la negatividad se niega a sí mismo observa de lejos y no acepta que hay un amor ahí pendiente muy bien puede ser un amor de almas gemelas o llamas gemelas aquí que tengo el dos de copas esta persona está meditando pero está bastante oscura rodeada de mucha oscuridad a su alrededor ahora tiene intención esta persona va a depurar esta persona es de tu interés o tú la sabrás aplicar esta persona está como depurando sus emociones vamos a ver qué va a ser esta persona esta persona viene de atrás viene del pasado o es un recuerdo del pasado o esta persona no se está mostrando y dale y dale esta persona no quiere esta persona rechaza toda oferta de disculpas o toda oferta de reconciliación en su mente es imposible ¿Por qué? Voy a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué sus sentimientos? ¿Niega sus sentimientos? ¿Por qué no a la reconciliación? ¿Por qué? ¿Por qué niega sus sentimientos? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué es traicionero, traicionera? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué tiene dudas? ¿Por qué se niega? Ahí está una persona que está con los ojos tapados No quiere ver, no quiere reconocer sus errores No va a aceptar, no le interesa Está de terco y terca Está con un ego tremendo Me salió la carta de los amantes La voy a levantar Sí, señores, la voy a levantar Porque es fundamental Aquí hay un amor Que no te suelta Y por algo aparece en tu energía Y en tu lectura del día de hoy ¿Cómo te va a afectar? ¿Qué vas a hacer tú con respecto a esto? Yo te veo muy bien Déjame decirte que con el sol Estás brillante ¿Qué va a ser mi ser divino con respecto a esto? Reina de oros Vas a estar sentada en tu trono Y te importa dos carajos Perdón, carajos no es una mala palabra Carajos es una forma muy común de decir Sí, tú te vas a estar muy a la defensiva Cuando esta persona O sea, si la ves a esta persona Que tiene intenciones de volver Sí, ahí viene llegando ese caballero de basto Tú eres una reina de oro en este momento Pero mira cómo te vas a mirar ahí Vas a observar Vas a observar muy desconfiado o desconfiada A ver cómo viene esta persona nuevamente Sí Sí Básicamente aquí hay una lectura Una lectura De amor y de odio Literal Familiar o de amistad Porque me salen tres de copas ¿No te va a afectar? No Esta persona O tiene intenciones de hacer maldades No la vi muy clara De hacer brujerías O de amarres O de ese tipo de cosas Le gustaría Le gusta ese tipo de cosas Aparece como un mago Como una persona que No tiene ningún problema De buscar cualquier recurso Con tal de lograr lo que quiera Este tipo de personas No tiene escrúpulos Y es muy caprichoso Caprichosa Quiere siempre tener la razón En lo que dice y lo que hace Tiene mucha necesidad de aprobación Quiero sacar una síntesis Pero tengo 50.000 cartas acá Así que va a estar muy rápido Los conflictos Mentales En este proceso De encuentro Va a concluirse Se van a equilibrar Para celebrar la vida Y anular las traiciones Viene la alegría En el amor En tu entorno Para sacar lo que Sacar las montañas Viene el amor Viene un nuevo amor Para muchos de ustedes Para quitar ese dolor O esas montañas Muchos de ustedes Les afecta la salud Un compromiso Un compromiso que llega Un compromiso que esperas Hace mucho Que va a suceder Mágicamente Recompensa Del destino Viene como Como aquello Que tú sembraste ¿Sí? Ese amor Viene rápido Sigue Vos estás a la defensiva La lucha Es un amor Que tiene que ser vivido Y está oculto Para muchos de ustedes Ese amor está ¿Cómo se dice? Cuando un amor Está oculto Ahí no me sale Estás encaprichada Encaprichada En que las cosas Tienen que hacerse Como tal manera Esta persona regresa Va a hacerte Una propuesta nueva Tú vas a estar En la duda Pero el amor Persiste Así que no hay manera Es como unida y vueltas Que se da Y que se revierte Y que se viene Que va Pero que Es como Es como Es como Es como lo que está sucediendo En este momento No hay otra manera Es lo que tienen que vivir Va a parar esto Cuando uno de ustedes Decida Hablar O retirarse Porque tengo la carta Del mundo Que es concluir Agarrar la llavecita Y cerrar la puerta Y dar vuelta a la espalda Sí, pero en este momento No veo que ninguno De los dos se retire No había cartas de retiro Había cartas de idas y vueltas Idas y vueltas Amor y odio Y peleas Inclusive por dinero O por herencia O por situaciones de trámite Consejo de los ángeles Por favor Permanece centrada Y reconoce Tu primer pensamiento Lesión del día de hoy Céntrate en la tranquilidad Consciente O sea Conscientemente Te tranquiliza Por más estresante Que sea el día El propósito Es permanecer Centrada Y en calma Aprender que puedes Controlar Tu energía psíquica Reconoce Tu primer pensamiento Hoy es un día De práctica intuitiva Para reconocer Que el primer pensamiento Es el mejor Y que Normalmente Se corresponde Con tu voz Intuitiva Mucho más clara Presta atención A tu intuición Básicamente Te está diciendo Que no tomes Ninguna decisión Por impulso Que decidas A largo plazo Porque acá La cuestión No es el momento De tomar decisiones Ser divino Es momento De esperar ¿Sí? Básicamente De esperar Ahora sí Nada más De ano No es Que no tomes No es No es Bás 95 De espera Gracias por ver el video.